Una gran pantalla logra mostrar los detalles más finos y pequeños. Observa cada gran momento gracias a las 30.000 luces mini LED. Cada color brilla por la tecnología Quantum Dot NanoCell. La tecnología de NanoCell son puntos cuánticos de reproducción y color definitiva. Los puntos cuánticos de NanoCell mini LED. La última innovación en televisores LCD. LG QNED